No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas, el calor en nuestro foco Y nuestras partes que rozan Las palabras provocan a seguir Asegándote, como estás mirándome Envuelto en copas Así que si estás gustando, me adueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la talla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Eres el cuerpo llaro Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Are you right? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe, trompe Excuse me, ya Trompe, trompe, trompe Break it down Esta Mabu no se limita a la hora de romper su cumbú No pudo más caliente que es tu burra y tu Ensáñame si tienes la actitud Dada y go, dada y go, dada y go, go Tiempo Llegó el momento, baby, de tener el control Bájame ese cuerpo, mamá Yo te juicio Súbe ese temperamento Cabe el movimiento Lento, lento, y ya Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Eres el cuerpo llaro Trompe, trompe, trompe Are you right? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe Trompe, trompe Trompe Drink it down Go, 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 go Trompe, trompe Trompe, trompe Dancia Trompe, trompe Giscuit Bello Trompe, trompe Dacter ads Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Let's go Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Con los Jedi, Monserrati, DJ Urban Fish, ah, some fish Daddy Yankee Got the records Daddy Yankee Who's this? Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo poteo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tiene 18, entonces estás L.A. Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Wow Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Ey, es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más Y se le marca el camelto a la condena Y el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica y acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar procreando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Esto quedó fino, Kino Dan Talamuín Charlie Way Dan Talamuín Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas Pero sin antena Mueve ese culey de bomba y plena Cortaron a Elena Pero nadie nos frena No somos de Hollywood Pero dominamos la escena Hasta de espaldas la goleamos Una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla Como entrando por la puerta de un iglum Doblando rodillas Como una culebrilla Con mi pierna resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar por la avena con jeringuilla Lo que traigo es chocolate con vainilla Con mi música tú brillas En este mundo somos tú y yo Y después van las siete maravillas Pa' los que están sentados llegó la pesadilla Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este dembow les quito el hambre Si habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido Quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público Un perreo asqueroso Bien bellacoso pero sin acoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien bellacoso Bien, 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 bien Bien bellacoso Que levante la mano Tal que no fernique El jevo es medio soso Y ella quiere pique No es interesante, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Squirt Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo voy pa' encima Baby, esta fue nota Ese chichito ni se nota Parece un noquia en el perreo No se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto Tienes gasto Tranquila, ma, que yo no te de gasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde ¡Bien, bien, 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 bellacoso! ¡Bien, bien, 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 bellacoso! ¡Bien, bien, 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 bellacoso! Abriéndole la raja Trujillo alto y de la baja Suizarosa en la casa De cono en la casa Abriéndole la raja Trujillo alto y de la baja Suizarosa en la casa De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow claro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla Pe perreito, pe pe perreito De esos que le gusta poner el DJ Pe perreito, pe berreito Pe perreito, pe perreito De esos que bailamos contra la pared Le estoy mirando desde su entrada Es que esa jory como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese Bo Joe El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que lo entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el que le gusta Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? La mordió Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby, jeje El negrito dos claro Ozuna Ozuna Luigi 21 Plus Liz, díselo Luya Mambo King El boqui sucio Yampi Soy el que le gusta Soy yo Se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce 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 A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebe tuito A veces bebe roce Borracha toita Cantando me conoce Yo sé que No tiene gato a ese pal Lo que quiere es bellaqueo En la playa de champal Tiene el flow medio retro A veces usa van Tiene espalda envidiosa Pero no se la dan La botella bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan Sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' pata y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga Pero to'a el flow se lo capean Si son la dentadura Mi sol se la blanquea La baby siempre linda Nunca fea Eso es normal Eso es rutina Dice que las más A veces son las más finas Echarle premium Le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Toda la noche janguea Hasta que sale el sol Yo no sé si están hechas Pero ella y las amigas Tienen un cuerpo cabrón Ella cambió Entra en un año Y la altara Solo quieres eso Sin romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla Pero dice que es hija de Dios Ella no está con nadie Lo que quiere hablar pa' la calle Quiere beber champaña Traile Y a veces también Ella fuma marihuana Pero callao eso nadie lo sabe Por las redes sociales Se ve fina y tiene clase Ella sabe mucho pero se hace Si tu la ves Como le da hasta abajo cuando sale Ponle música pa' que baile Música pa' que ella baile Hoy no se queda Se va pa' la calle Ponle música pa' que baile Con sus amigas Ella sale En piquete cabrón Me quiere iguales Ponle música pa' que baile Al ritmo de la pista baila Cadera ancha Y sabe como usarla Lo ofrecen de toy No pueden amarrarla Tiene un par de followers Provocativa Ella se deja ver Pero solo yo se lo puedo meter Con sus amigas Ella fuma Se viste de Versace Y se perfuma Solo sale de noche Como la luna Va pa' la disco Y vive tanto que borra Que hace como Maluma Siempre que me llama Le llego de una La nena lo sabe Que esta buena se luce Pa' que la vean En Quijua Si le gusta esa tea Ella no se acuesta Con cualquiera Aunque quiera Poco le han dado Es bellaca y se toca Es privado Con poca rompa Sube fotos y video Provocando siempre Toca sus labios Morados Toda la noche Anglea Hasta que sale el sol Yo no se si están hechas Pero ella y las amigas Tienen un cuerpo cabrón Ella cambió Entra un ángel al cara Solo quiere sesos Sin romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla Pero dice que es hija de Dios Ella no está con nadie Los whisky no habla pa' la calle Quiere beber champaña trailer Y a veces también Ella fuma marihuana Pero callao esa nadie lo sabe Por las redes sociales Porque se ve que una Tiene clase Ella sabe mucho Pero se hace Si tu la ves Tu mujer está bajo cuando sale Ponle música pa' que baile Chiche y ma explo de música pa' que baile Fu meine Charles Juntos a pliable ¡ Center ya mayen! Dile que bailando que conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver vienen cuéntale Cuéntale que ves o mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te hablan oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admites tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Ay, mucha gente pensaba que este no es límite pero Nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y a trabajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros Cuando escucha piqui coro y la bocina Red un bambo a la vez Ella se pasa en los poros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuerpo Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca es Bailando los pansex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así tu adita se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh Ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y yo triple P, puesta pa'l pariseo, anda triple P, puesta pa'l perreo, y lo que quiere es pepe es perreo. A ella le dicen la gata fiera, esa dicta la gozadera, tú la ves que andas soltera, pero con condones en la cartera. A ella le dicen la gata fiera, esa dicta la gozadera, tú la ves que andas soltera, pero con condones en la cartera. Ando triple P, puesta pa'l perreo, y es que me le pegué, la perreé, le metí duro, no le bajé. La puse a botar la espuma como un trago de mohé, muévete, que tú al éxito nunca le teme, se estira un chocito corto pa' andar en la KTM. Le gusta la cintura, bien duro al extreme, dice que no tomen fotos pa' que ninta no se queme. Combina la retro con sus uñas de leona, todo natural, ni un gramo de silicona, dicen que la baby es más bonita que cabrona, pero si se forma el lío se pone bien mallazona. Ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y yo triple P, puesta pa'l pariseo, anda triple P, puesta pa'l perreo, y lo que quiere es pepe es perreo. Ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y yo triple P, puesta pa'l pariseo, anda triple P, puesta pa'l perreo, y lo que quiere es pepe es perreo. DJ Esli, porque anda triple P, puesta pa'l perreo, hoy es contra la pared, eh, 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 porque anda triple P, puesta pa'l perreo, hoy es contra la pared, eh, 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 eh. Y ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y ella no pide permiso, mucho menos pa'l perreo, la chamaca es una gata, pero de universidad, trae a todos mal con eso que tiene atrás. Gata, gata fiera, se ponen pa' la loquera, me dice que es tranquila, aunque nadie se lo crea, se pone en pozo y le da gozadera, y nada más perrea, perrea, perrea. A ella le dicen la gata fiera, esa tic está la gozadera, tú la ves que anda soltera, pero con condones en la cartera. A ella le dicen la gata fiera, esa tic está la gozadera, tú la ves que anda soltera, pero con condones en la cartera. Ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y yo triple P, puesta pa'l pariseo, anda triple P, puesta pa'l perreo, y lo que quiere es pepe es perreo. Ella anda triple P, puesta pa'l perreo, y yo triple P, puesta pa'l pariseo, anda triple P, puesta pa'l perreo, y lo que quiere es pepe es perreo. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Acho mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalde porque quiere post Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afroa la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, pa' dejar que se floje No lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento A yo mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lo siento Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, huido Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga ya la vista Va a la secicera, una mensulita Que si es maliciosa Yo que la traté como una rosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, con la mujer me garpea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los índices, mucha gente al pega Sabes, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Mami, presea, dale, presea Mami, presea, dale, presea Ahora estás de rosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me sé que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que paso, paso Lo que paso, paso Entre tu y yo Lo que paso, paso Entre tu y yo Lo que paso, paso Entre tu y yo Dale mambo Dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que preparen el equipaje Dale que no fui más de viaje Báilame con nena que soy salvaje Vete en licoraje y no te perraje Anda bajo dale que nos vamos pa' la isla en pana Saben que hago como te llegué de la dominicana Y hace tiempo que el tiempo gana Vamos mal, que puta gana Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolimpín, Morena, tal Porque vinimos a Parcialino pa' dormir Ven, ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te penas, mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tírame lo Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el short Tremenda fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapi Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo picheo Ahora yo picheo Ahora yo picheo Tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita La llamacita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso en minifalda Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Y si Yo perreo sola Mami dale para abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo Una dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Despacito mueve la cadera mamá Dimo de la música déjate llevar y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Usilito Mix, matelos, papi. Número de que de perra, de perra. Estoy a creón, 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 estoy a creón. Ella le da cintura, 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 Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Si quiero que quiera compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Oye conmigo la A secreta, ok Ae, 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 ae con el café Se te quiere, se te nota Al hablarme, al mirarme, no para engañarme Vamos a primera vista, con ensayita de repita Con el esquilito así como la de Marita Le gusta que le incita, porque se recita Ella me conoce tinta, ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber, si sabe Como me imagino, sabe, me voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice Me da a mí, si se imagina, me imagino Nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones sin gritar delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta sea evidente Olvídate de lo que gusta mi gente Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puedes engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el café Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarse Sé que le explota, que cantando te sube la nota Cuando el plamo canta, el party se alborota Y todas las feminadas se ponen de loca Loca, papi, miedo, la luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chifre En la disco o en los carros, en cualquier lugar Lo importante es con capete y también aventurar Con los chiquitarras, que yo sé que a ella le va a gustar Llévatela a pasear, que yo sé que liberar En el sexo inmortal, con su flow natural Como a culebra, con una fuga bestial Sé, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Ae, 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 ae En Alcustrasia Ae, 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 ae Con el café Con Pina Records Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Trabajando con los mejores Meli, el alma secreta Contra visión A 105 Fahrenheit Señales, ponde estoy, dinero hay En PR, la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco, casuleando con los bailes Melodía de la calle, Tony Dice Nos salimos de condado Pídete pan, Jackie La retro de Chang No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos No son Terry Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi, le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Rompe, como Daddy rompe Para ti no hay compre Tú se está pronto lo que te compre Energética como el Monster Me busco una querella Por chocar con ese Bumper, yeah Cazuleando poli tu reggae Por los santos con el palo Reddy Enrazar como churrasco de lesbys Con dos babies que son lesbys, yeah En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan Como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos buitres los espanto Siempre origi como el conejo Yo estoy en santo Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Son las tres y cincuenta como la Yeezy El VIP se parece el apocalipsis Yo la leo pero ella es PC Y esta noche coronamos Yeezy Baje más botellas La chori corre por la de ella De día en el rol y ve las estrellas Yo los enrolo, ella los sella Y esa carita no parece lo que destella Siempre en pinta Fue por beauty se hizo el pelo y la uña Y lo subo a insta Una demonia Tiene todo el cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Ya eh Jejejejejeje Préndeme la bocina que estamos instalado En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalado En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te bajes Súbete, no te baje, no te baje Subete, no te baje, no te baje Súbete, 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 súbete Súbete, 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 súbete. Ese culo a mí me daña, yeh, está buena como so de sardaña, yeh, yeh, trépate pa' ver como maraña, tu voz es el más truco que mi bobo un plaraña, yo bebé black, bebé champaña, yo me la rigo cuando se baña, yo me la niegue que tú me extraña, yo sí te quito la mala marcha, yeh. A, 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 hace buena energía, baby, todo es mío, yeh, yeh. A, 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 me como en la vecina, vecino mala mía, yeh, yeh. A, 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 hace una energía, A, A, baby, todo es mío, A, A, me como en la vecina, vecino mala mía, yeh, yeh. Óyeme, óyeme Yo quiero que el servidor aquí Maestro, usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces, apágame las luces maestro Yo quiero que levante todos los que tengan celulares Levante la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira pa' allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares Arriba, todo el mundo Vamos, para brisa, limpia, para brisa 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 Guay, guay, para brisa Oye bien, nuevamente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo haciendo el pique Seguro que yo improviso esta rima Todo el mundo con el limpia para visa Oye bien, celulares de lado a lado Oye bien, celulares de lado a lado Oye bien, celulares de lado a lado Celulares de lado a lado Viña del mal activado Todo el mundo Vamos Para visa, limpia para visa 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 Wiper, Wiper para visa Limpia para visa, limpia para visa Oye bien, nuevamente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo haciendo el pique Seguro que yo improviso esta rima Todo el mundo con el limpia para visa Limpia para visa, para visa Para visa, limpia para visa Para visa, limpia para visa Oye bien, celulares de lado a lado Celulares del mal activado ¡Stop! ¡Omany García! ¡La fábrica! ¡Eh, eh! ¡Shh! ¡La fábrica! ¡Eh, eh! ¡Shh! ¡Le voy a hacer la historia a mi pula, sensato pa' que la conozco! ¡Y unida me se te hace fina, la sobra está caliente! ¡En mi paso a la boca! ¡Viste todo el mundo! ¡El tan sensato del patio! ¡Omany García! Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino. ¡Por todo el mundo! Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca así. Yo, 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 yo me parezca así. Ella estuvo un accidente, no me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca así. Yo, 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 yo me parezca así. No me importa si es casada, no la quiero vinta grande, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca así. Yo, 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 yo me parezca así. Y ya sé de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Y ya sé de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi. La conocí caminando por un bar suite. Estaba sexy, pero tan sexy. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Si era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que dura. Lula, con culo de mula. Si me necesitan reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu casa era la mía, hazle un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es el que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el táctico todos somos iguales. Te ve bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que falso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el táctico todos somos iguales. Te ve bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que falso te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo, hoy estoy aquí, imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Y a mí me queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acerca está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Y no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no supe ser así. Te estaba buscando por la calle y gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle y gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación. Yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando por la calle y gritando. Esto me está matando. Te estaba buscando por la calle y gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo te juré a ti ese eterno amor. Y ahora otro te da calor. Cuando una noche tienes frío. Yo sé que él te parece mero. Pero yo estoy en tu corazón. Y por eso pido perdón. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepas que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepas que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago. Y cuando yo te borrachas pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila, mami. No pasa nada. Enloqueciste, pero más nada. Pedías al Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, mami. No pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta. Vendímelo en la cara y no mientas. Déjemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta. Vendímelo en la cara y no mientas. Déjemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise amar. Y ahora me dice que borrócase. Que no se acuerda de esa noche. Ella borrócase. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Yo estoy buscando para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos. Entre tragos nos desvestimos. Las potencias que nos tomamos. Las locuras que nos llevaron. Pues mucho lo que vacilamos es imposible no recordar. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Let's go. A ella le gusta. A ella le gusta. Baila pa' mí. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. A ella le gusta. Todos miran cómo bailas. A ella le gusta. A ella le gusta. Hoy tú andas con un animal. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party. A ella le gusta. Este party es un safari. A ella le gusta. Todos miran cómo bailas. A ella le gusta. A ella le gusta. A ella le gusta. A ella le gusta. Vente conmigo. A ella le gusta. A ella le gusta. Vente conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco. Y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el río. Oye, papi. Vamos con mis amigas para el par. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wee, vi. Así o que me gusta. You know I like it with too freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho. Y me gusta. You know I like it with too freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila pa' mí. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. A ella le gusta. Todos miran cómo bailas. A ella me gusta. Hoy tú andas con un animal. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party. A ella le gusta. Este party es un safari. A ella le gusta. Todos miran cómo bailas. A ella le gusta. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. A mí me gusta. Más sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salva aquel que me gusta. Cuando se pone de pala que empiezo a mirarla. La tela me raca y seguimos aquí. Oye, papá, pues vamos con mis amigas para el pájaro. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. We be así o que me gusta. You know I like it when it's a freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho. ¿Qué me gusta? You know I like it when it's a freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a mí me gusta. Pa' que me estás llamando. Dime si es verdad que te traje loca. Y ahora te te porta. Aún no lo creo en tu poco tiempo y a veces otra boca. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor, que te ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dime en su cara que han por mi suspiras. Me fuerte el alma, no volví a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dime en su cara que han por mi suspiras. Si te engañas no me olvidarás. De estar claro que eres tú, mereces a alguien mejor. No sé que vaya, pero no hay otro como yo. Oye ma, dame otra oportunidad. Sabes no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo, peleando conmigo. Y dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mi suspiras. Me fuerte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mi suspiras. Si te engañas no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos locos, sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo, tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú, eres ese alguien mejor. No sé qué faría, pero hay uno y otro como yo. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor, él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mi suspiras. Me pate el alma, no volveré a verte. Y dime quién me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que han por mi suspiras. Por mi suspiras que no, que no, que no. Yo, baby, si te hablo claro. Dicen que tú eres una amenaza. Por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas. Eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean. Pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres un en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos. Como tú no hay dos, eres un en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Ahora vamos a la reina de la noche, esa nena para el tráfico. Sale para la calle y causa pánico. Y le queda bien todo lo que se pone. No hay quien la dome. Muchos la envidian, pero la envidia se come. Ella en la calle es un peligro. Siempre anda ready por el libro. En la pasarela nunca pierde el equilibrio. La veo y vibro. Ay, si me tumbe, la arreglo el motor y la calibro. Un problema siempre causa envidia la otra nena. Y ella tranquila, serena. Nadie tiene lo que sea morena. Tiene la pena. Es que como me nega, chay, chay, chay. Enseñale cómo se hace, dale. Chay, chay, chay. Rampe el piso con clase, dale. Ya, que se mueran de mi vida, mi reina. Porque eres un en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres un en un millón. No hay comparación, como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Es única en su clase. Soy la número uno y yo reúno las cualidades que no tiene ninguno. Ven, pruébame que te aseguro, que te vas a sentir como si estuviera en Neptuno. Esa mamí un pincel y si la logro conocerla, voy a envolverla a otro nivel, la voy a llenar de placer. Amanecer en su piel debe ser, con un sueño encima yo me la guardo, bebé. Bebé no sé tú, pero hay algo que me dice que tú quieres. Tu mirada te delata al bailar, sin un contrato yo hago lo que usted prefiere. Me desespero, ya yo quiero comenzar. Es que no aguanto las ganas de ser de mía, si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No te importa, no me importa que seamos amigos. Te daré una noche que te vuelva loca, juro que con besos y con otra copa usted, mañana siente que borro que hacer. Que si compromiso rompamos el piso, para que un contrato, pa' pasar el rato, regalame una noche pa' pasar las horas. Lo que yo quiero de ti, lo que tú buscas de mí, nadie es sin compromiso, sin contrapisto. Lo que yo quiero de ti, lo que tú buscas de mí, nadie es sin compromiso, sin contrapisto. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. Que no me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, uno de mí, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Amor, quiero llenarte de mis cosas y los hacen mis dolores, quiero darte las sanciones que solo te abren de amores, y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí, tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. Desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Pretty boy. Entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides entregarme tu corazoncito va a cuidarte? Quiero llenarte de mis cosas y los hacen mis dolores, quiero darte las sanciones que solo te abren de amores, Quiero decir que piensas en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí, aunque sea lo que siento. Baby. Ven, te cuento de una vez, tu descanso es de la cama de mis pies. Ven, te cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Fue por hambre, fue por ser, me bebiste a fondo blanco con tu piel. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Me baila y me seduce cuando le apagan las luces. Ya se luce, yo se lo hago otra vez. Yo hago tanto tiempo mirando, reaccionas. Dime qué estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, le riesgo a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapas. Quiero tenerte siempre y no dejar de solas. Esta historia no se acaba, me vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. A mí me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré. Todo lo que pidas te haré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa' la gozadera pool, baby Chakey, 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 chakey y chakey, 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 chakey todo mojé, dame una vueltita otra vez Chakey, 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 chakey Checky, 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 hey Checky, 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 checky ¿Tú la ves? ¿Cómo hace lo suyo? ¿Tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' toda la peba que se pone rabiosa Es tan peligrosa, con las curvas nitrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la roца Terremoto, 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 terremoto Terremoto, del duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, del duro, te pone bien loca Tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos 카�. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. ¿Cómo ves? Dame una puertita otra vez. Checky, 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 checky. ¿ish help? Chucky, checky, checky, checky. ¿往 ? Tu las ves? ¿Cómo haces lo suyo ? Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente ardura y cuando le roce el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve, sopar de tafa caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explota como un largo, me debe la pinta y su cintura al embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca, si tapa al baile, dejo que se come este parco. Cheiky, 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 cheiky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. け E. Tiene una bazронuga en esos pies. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto, terremoto. Estás duro terremoto, terremoto, terremoto. Fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Qué me va todo lo que tiene Vamos a ver cómo lo sostiene Con el Chaky Chaky Chaky, Chaky 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 Chaky, Chaky Chaky, Chaky Chaky Tú la ves cómo ya te mira a revés En la zona eh Ajá El Dady Yankee Ray del Micro En la impro, como me filtro, por eso chistro Dj Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take